Qué importante que una organización como ONUDI cumpla 50 años. Creo que es un logro a nivel mundial por su trayectoria y no sólo por la duración. Y realmente es muy importante para Uruguay, porque es una trayectoria en que ONUDI ha acompañado a Uruguay en la búsqueda y en la construcción del desarrollo. Hemos realizado cosas muy importantes. Yo estoy ahora en un centro de mecatrónica que fue realizado gracias a la cooperación con ONUDI y que valoramos grandemente. Y esto es así por el papel que juega la industria, no sólo como generador de riqueza, sino sobre todo como generador de igualdad, de inclusión, de oportunidades y de futuro. La industria puede apalancar el desarrollo humano y es en ese ámbito de desarrollo profundo que me parece tan importante que ONUDI cumpla 50 años. Así que, ¿qué más puedo desear que 50 años más de la misma trayectoria, buscando lo mejor para el ser humano, generando más y mejor distribución de la riqueza?